¡Suscríbete! 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 ¡Súbela, bájala y vuelve abajo, pásala! ¡Suéltala, cadera y mueve todo lo que tiene ahí! ¡Sigue chiquenlo así! ¡Que este party no tiene fin! ¡Activa o brinca la casa con tela! ¡Cártala suela! ¡Súbeme el paso! ¡Qué! ¡Suena la rumba buena! ¡Que hay muchas nenas! ¡Mírala escena! ¡Qué! ¡Oh! ¡Man arriba no la vena! ¡Oh! ¡Sigue mandando la mano en escena! ¡Dum! 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 ¡Aquí esto no lo gebamos de appetite! ¡Dum! ¡Cómrere! ¡Dum! ¡Dum! Vaya 끼q-aganda con el isotén Llega dieja de carfaté ¡Yo! ¡Te vi bailando en lindua! ¡Do some chanandolas! De la hija puerta en la esquina ¡es prín! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!